Saludos a todos, señoras y señores. Sigue la lucha, sigue el combate, sigue la adrenalina entre Root vs MVP de esta serie. Ahora, Root es representado por Yu-Gi-Oh! Coreano, el muchachón, por si no lo sabías. Participante de muchos torneos. Oye, entre uno de ellos, código S. También otras cosas importantes para él. Si hablamos rápidamente del asunto. Participante del Intel Extreme Masters. Participante de la WSS, por si no lo sabes, es el World Championship Series. Y otras cosas, también les puedo decir, importante de él. Y otras cociñas, les puedo decir de él rapidito. Por supuesto, el nombre viene del juego de cartas. Y un jugador decente de S. Muy decente, evidentemente que se los digo yo. La cuestión es que ahora MVP lleva una ventaja de dos juegos. La mantiene tres a uno a favor de ellos. Así que Root tuvo que sacar precisamente la carta más fuerte de su... de la que tiene disponible en su haber. Yu-Gi-Oh! es considerado el jugador más fuerte, más importante. O no, importante suena feo. Vamos a decir que más fuerte entre todos los jugadores de Root. Dock Deok ha mostrado que funcionan las estrategias de él. Sobre todo en el juego anterior que... El timing fue totalmente inesperado para S.O.R.A.R.T. No pudo defenderse correctamente. Hubiese esperado unos 30 segundos y hubiese sido otra historia. Porque estaban empezando a salir los hidraliscos, pero... No fueron suficientes, sobre todo por el timing del más uno más uno con los inmortales. Muy efectivos. Sobre todo también con los campos de fuerza, como ya saben. No necesitó a los colosos. Era muy temprano todavía para la gente. Nexo también. Se repite entonces la historia del juego anterior. El mismo build para él. Sacando... El núcleo relativamente rápido. Y con él probablemente vayas a cautear. La cuestión es que también para la... Mi hermano. Para tener la sobrecarga si así lo desea. Y también la retribución del tiempo. Si así lo desea también. Lo que sería la distorsión del tiempo. Me gusta decirle... Relentización del tiempo. Porque es realmente lo que hace. Relentiza el tiempo. De las unidades que estén dentro de ese... Círculo verde. Movilizándose entonces... Un trío de... Ser Gessnos. Y con trío me refiero... A uno por cada par. Porque de una larva salen dos. Pero está cerrado esto. Y por supuesto con el apoyo del núcleo y... El sentinero no va a poder hacer nada. La cuestión es que vio... Lo más importante es ver esto. Vio los portales. Vio las unidades que están afuera. Sabe qué esperar. Y acuérdense que estos muchachos... Ellos manejan el timing... En un nivel totalmente diferente... De... Sería nosotros pues. Los jugadores normales. Los simples... Los simples campesinos. Ven... Este juego de una forma muy diferente... De como lo ven ellos. Ellos saben... Los timing de... Las unidades que estén afuera. Ellos pueden determinar... Cuánto gas han gastado. Etcétera, etcétera. Sigue el escauteo. No ve nada del otro mundo por ahora. Padre que hay de cucarachas nuevamente. Tres bases en total entonces... Para Yu-Gi-Oh. Lo importante es... Tratar de meter los Overlords... Para ver si se consiguen... Con una sorpresita. Es súper importante eso. Ver si se consiguen... Con una sorpresita. Y usualmente la sorpresita es... Portales de transposición. Y con portales de transposición... Me refiero a portales estelares. Hermano. Uy. Dejó el Overlord vivo. El Overlord... Vio un poco. Vio algo. Vio todo pero vi algo. Entonces... Un... Push. Un timing corto de... Tres puertas. Tratando de hostigar la tercera de... Sur. Eso puede serle beneficioso. Porque no hay construcción de rochas. Y esto lo puede agarrar con los pantalones abajo. Señoras y señores. Se lanza... En este momento... Duke Delk a... Ni siquiera la tercera. Se lanza directamente a la natural. O... De hecho no me escucha. Dice... No tiene razón. Es la ya fue. Vámonos a la tercera. Que es lo que se ve más jugoso. Se retiran todos los trabajadores. Está contento con simplemente denegar la tercera. Eso va a retrasar económicamente. Ser... Mucho, 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 mucho... Vean que viendo eso... Simple dice... Ups... Errores fueron cometidos. Y viene la construcción de las cucarachas. Saben que tienen que hacerlo sobre todo porque... Ya hay un pilón mucho más cerca. Sobre todo por el apoyo de los... De los sentinelas y el persecutor. Persecutores que están llegando. El timing nuevamente. Duke Delk. Está siendo súper útil. No estaba preparado tampoco Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh no está preparado para este combate. Campos de fuerza. Estas unidades no están haciendo absolutamente nada. Por acá los celos te están luchando contra las rochas. No hay suficientes números. Ralentización de tiempo. Estas rochas están siendo totalmente inafectivas. Le están pegando los sentinelas. Le están haciendo cosquillas. Pero es suficiente para poco a poco ir eliminando las damas y caballeros. Esto parece un Yu-Gi-Oh. Lo veo en el futuro, señoras y señores. ¿Qué te pasó, Yu-Gi-Oh? ¿Te quedaste dormido en los laureles, hermano? ¿Te quedaste dormido? ¿Qué estará pensando entonces por la mente del capitán de Root? Por ahora ve que está perdiendo esta serie de una manera significativa. Y esto puede ser un factor psicológico muy importante. Mientras dice GG en este momento Yu-Gi-Oh y se retira del partido. Damas y caballeros. Está entonces 4 a 1 a favor de MVP. Muy cerca de llevarse la galletita. No me queda más nada que decir. Este ha sido SlayerFat. Espero que te haya gustado. Eso sí te lo puedo decir. ¡Hasta la próxima!